2,9, vale. Pero ya está, chavales, ya está. Dejad el tema y punto. Bueno, amigos, hoy hace mucha calor en Andorra, ¿eh? ¿Cómo está el tema por España? Ese nieto, ¿cómo estamos? Yo he peleado dos veces en mi vida. No, perdón, una. La otra no la conté cómo pelea. Y una fue fuera de discoteca y fue fuera de sudor, correcto. Retrigger. Me he peleado una vez y acabaron mal. Acabaron mal los otros, obviamente. Cuidado, este spot aquí en medio, chavales. No, no, no. Esa ha sido una. La otra ni la cuento. Retrigger. Eran cuatro, tío. Nosotros éramos como cinco o cuatro también. Y acabaron los cuatro en el suelo. Bueno, a Dani y a Sajo, los dos. Ojo, rojas tocan. Otro Retrigger. Retrigger. Ojo, 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 ojo. ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Aquí está! ¡Shh! 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 ¡Jaz! Uy, el Retriegel, al palo, 7K Conecta Más Molaos Pero acá hay una fila de 128 de locos, eh Oh Los churros 25K Conectalo Bro, bro, bro Una loca, por favor 65K ¿Cuánto es el max? ¿Cuánto es el max? ¿Cuánto es el max? 90K es el max, ¿no? Estrellas Uy, sí, ahora otro Retriegel, niño Uy, sí, ahora otro Retriegel Uy Le dan 5, por favor, 11Ks del max win estamos Retriegel, 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 Retriegel 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 Bro, 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 bro Mirad los por 128s que hay, eh A 5K del max win estamos No me hagas a puta rata que me tildo, eh 1500 del max win Max win Max win Max win I am done I'll get like the fucking 500x drop, you know what I mean One day I will Maybe Probably not Maybe Alright Starlight Princess, ya bitch Pay me money Pay me money Lose I think this I think this got nerfed, man I'm not gonna lie I think Starlight Princess got nerfed I think it got nerfed It's like, it's a Haven't gambled since Lost my fucking You lost your stake password? No Hit a 250x drop On this paid me 2000 2000x on a dollar Oof Man, she like That's why I just need that I've never got over Got over a 50x But when I got a 50x I'm just deadspins What do you mean You've lost your stake password? What loyalty level were you? I can't retrieve it Oh my god No way, bro No way Oh man Okay Oh Yes Bro, I was giving it so much shit Oh my god Yes Starlight Princess, you shithead About fucking time About fucking time It pays Boys, we still have a few spins 55x Five spins left Re-trigger, re-trigger, re-trigger I'll lose my mind That's a re-trigger That's a re-trigger Bro Bro No way This is my biggest hit on this This is my biggest X on this ever What's going on? 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 No way No way No way Greens Oh my god Bro What? Oh my god Oh my god I don't believe it I actually hit a 50x for once I don't believe it I don't believe it I don't believe it Oh my god 73 I don't believe it Oh my god If these connect Bro Wait look at that I don't believe it It actually hits I spoke that 2000x into existence I don't believe it I actually don't believe it I fucking hit Finally hit over a 50x Oh my god I just think of my fucking slippers Oh Oh Die Barflos muss er einmal durchziehen Einmal geil durchziehen Multicomb 2x 2x Multicomb 3x sogar Mein Gott Das ist ja richtig in Gunnerlau Die Barflos muss er einmal durchziehen Aber trotzdem gut wieder 20x schon 10 Spins noch Kriegen wir da noch 16 Dollar zusammen irgendwie oder Kriegen wir mal schon oder Die Barflos muss er einmal durchziehen Okay Okay Die Barflos sind echt schon arschig ne 30 Cent für den Der Barflos ist ja auch nicht Oh Retrigger Nice Richtig Und 1,20 on top 10 mit Multi Nein Okay Oh Mach Verfickten Buffalo Nice Let's go man Noch ein Multi Nice Endlich Meine Fresse Stabil Stabil Endlich man Endlich Zack Nice Ich glaube 2000 Mal Ah Da ist er Da ist er Puh Endlich man Finally Ah Noch ein 5x Multi Alter Hat er noch einen reingemacht Ey Ein wäre richtig böse Das wäre Max Ich glaube ich gewesen Oder Hätte den jetzt gerade wieder nicht gemacht Das wäre schon wieder sehr sehr sad gewesen Aber nice Ich glaube 2000 Mal Ist ein Raffle Und ein YouTube Video Und ein YouTube Video Nice man Okay Wir kommen hoch mit dem Slot